...destrozos de gente que llegó sobre la hora, que no tenía entradas y que quiso ingresar de prepo. Los enfrentamientos y a partir de ahí, bueno, las corridas y esto que ustedes ven que fue, como decíamos, lo negativo. El saldo es realmente grave por cómo ha quedado el estadio en lo que tiene que ver con la zona de la explanada, esta que está debajo de la cabecera sur de la Popular, allí debajo del reloj. Porque fíjense que cualquier elemento que servía como proyectil, lo agarraban o lo generaban. Fíjate acá, un banco, lo rompieron para sacar piedras, los baños han quedado totalmente destruidos, las escalinatas, los bancos, la explanada. ¿Está determinado, está cuantificado cuánto rompió esta gente? ¿Exactamente cuánto le va a salir a la provincia a arreglar esto? Bueno, entre hoy y mañana la Subsecretaría de Deportes de la provincia va a hacer un relevamiento para tener el número exacto que automáticamente se pasa a Godoy Cruz y eso lo paga Godoy Cruz porque hoy he escuchado muchos que decían esto lo pagamos los mendocinos, nada que ver, o sea, esto es una factura que la Subsecretaría de Deportes le pasa al club y el club lo tiene que pagar porque el club alquila al Malvinas. Y es el responsable. Y es el responsable de todo lo que pasa. Fíjense el tema de los baños, chicos, porque allí se vio lo peor, lo que tiene que ver con migitorios y la zona de los baños que ha quedado realmente deteriorada. Ahora, bueno, por suerte el Malvinas para porque este fue el último partido de Godoy Cruz en condición de local y a partir de ahí, bueno, habrá justamente un largo tiempo por delante. ¿Ese es un banco destruido? Sí, destruido, destruido. No te puedo creer, pero qué gente salvaje. Sí, sí, tremendo. Y además, claro, esta gente que intentó ingresar sin entrada sobre la hora, en cuanto se arma el conflicto, otros que estaban en la popular salen. Y ahí, bueno, lo que repasábamos ayer en la edición justamente del Central. Salen como a bancar, digamos, los que estaban ya adentro, disfrutando del partido, etcétera, ven que hay lío afuera y dicen, no, nosotros vamos a salir a respaldar a los nuestros. Ah, que preguntábamos qué hacían, que habían ahí afuera. Exactamente, como un tipo de banca, ¿no? Sí, sí, sí. Al enfrentamiento salimos y, bueno, ahí se da justamente esto y, como decíamos, cualquier elemento que servía como proyectil lo rompían o lo generaban. Ahora el Malvinas va a tener que ser remodelado y a partir de esto también, no por los incidentes, ¿no?, pero justamente por el parate, lo van a resembrar al estadio. Porque recordemos que ya Gode Cruz no vuelve a jugar de local, le queda un partido con Boca en condición de visitante y cuarto, semi, ojalá final, son en cancha neutral. Por eso es la ventana que tiene la provincia, la cartera de deportes, para poder resembrar el Malvinas. Pero has dicho que el torneo arranca ahí, al toque de que termine este primero, entonces, ¿legaría la resiembra? Es justamente la ventana que aprovechan para ese debut, porque además Gode Cruz debuta de visitante. O sea que tiene todavía una semana más, hasta el 12 de mayo, que es cuando va a jugar de vuelta en condición de local, Gode Cruz en el Malvinas. Mañana seguramente se va a conocer la cifra de este estadio que ha quedado en pésimas condiciones.